Alguna vez, alguna vez con estas manos recorrí toda tu piel Alguna vez, alguna vez con estos labios yo besé tu cuerpo mujer Alguna vez, alguna vez tu cuerpo con mi cuerpo yo abrigué Y yo no sé, yo no sé por qué te fuiste y la razón y el por qué Alguna vez, alguna vez con estas manos recorrí toda tu piel Alguna vez, alguna vez con estos labios yo besé tu cuerpo mujer Alguna vez, alguna vez tu cuerpo con mi cuerpo yo abrigué Y yo no sé, yo no sé por qué te fuiste y la razón y el por qué ¿Por qué no duermes? Todo lo llenas, el viento me anuncia, el cielo vacío Pues solo tú sabes que en mi cama está vacía de amor, vacía de amor ¿Por qué no duermes? Yo soy tu hombre que te hace feliz, que te hace sentir Pues solo tú sabes que en mi cama está vacía de amor, vacía de amor, vacía de amor Alguna vez, alguna vez con estas manos recorrí toda tu piel Alguna vez, alguna vez con estos labios yo besé tu cuerpo de mujer Alguna vez, alguna vez tu cuerpo con mi cuerpo yo abrigué Que yo no sé, que yo no sé, que yo no sé por qué te fuiste y la razón ni el por qué Alguna vez, alguna vez con estas manos recorrí toda tu piel Alguna vez, alguna vez con estos labios yo besé tu cuerpo mujer Alguna vez, alguna vez con estos labios yo abrigué Y yo no sé, que yo no sé por qué te fuiste y la razón ni el por qué ¿Por qué no duermes? Todo lo llenas, el viento se angustia, el cielo vacío Pues solo tú sabes que en mi cama está vacía de amor, vacía de amor ¿Por qué no duermes? Yo soy tu hombre que te hace feliz, que te hace sentir Pues solo tú sabes que en mi cama está vacía de amor